Muy bien, muy bien. Muy bien, el rock marca las once de la mañana con seis minutos. Es el tiempo, centro de la República Mexicana, como siempre le doy la bienvenida, le invito a que pasemos de manera grata los próximos minutos. Estamos hoy, bueno, después de un fin de semana ajeteado, lo decimos en el caso de Zacatecas, porque mueve de alguna manera el pueblo, ¿no? Mueve las conciencias, ejercicios como el dado ayer, precisamente por parte de quienes aspiran a ocupar la primera magistratura del Estado, que es la gubernatura de Zacatecas. Estamos iniciando semana, no es cualquier día, es el día de la Santa Cruz, es el 3 de mayo. Saludamos hoy a los constructores, a los albañiles, principalmente, hoy el rito tiene que ver con la primera actividad que realizan los trabajadores de la construcción, que lo hacen, pues, de manera afable, colocan ahí una cruz en señal, pues, de esta fecha tan memorable. Se acostumbra también a organizar el pollo a la cerveza, ya sea usted, agarras dos pollos, los metes en un caso de esos para freír pescados, ¿verdad? Como dice un disco, le dicen ahí, luego le avientan poquita aceite para que se fría, y tres latitas de chiles jalapeños, y ahí lo dejas, y en la tarde nos vemos, ese es el menjurje. Bueno, saludar a la gente que el día de hoy celebra esta gran fiesta. Fernando Lujano me acompaña, como siempre, en la parte técnica del programa, servido de ustedes, el de la voz, el licenciado José Juan Llamas Alívar. Del otro lado de la línea tengo ya al licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo, quien es candidato a diputado federal por la coalición va por Zacatecas, no sé cómo le hace, pero bueno, el candidato tiene pilas recargadas. Bueno, candidato, arranca quinta semana de campaña, mañana se alcanza ya la primer mitad de este tiempo de proselitismo, dos eventos me parece marcaron tu semana que concluyó, pero vamos con el primero si te parece, ¿no? El debate ayer de los candidatos a la gubernatura. ¿Cómo viste las cosas? Buenos días, candidato Miguel. Buenos días, mi querido José Juan, con el gusto de saludarte, de saludar a todo tu auditorio de Pulso del Sur, a toda la gente de Japita la Bella, a toda la gente de Tabasco, de Guanusco, del Plateado, de Nochistlán, de Apulco, de Juchipila, de Moyagua, de Aposol, de Mezquital del Oro, de Villanueva, Tlaltenango, y donde quiera que llegue esta señal, pues muy contentos, tu amigo Miguel Varela como candidato a diputado federal, pues ya en este segundo recorrido que estamos dándole la vuelta nuevamente a los municipios del Distrito 2, muy contento por el trabajo, muy contento por el respaldo que se nos está brindando, que se nos está dando, y obviamente referente a tu pregunta, respondiendo el tema del debate, la verdad, te soy muy franco, el formato se me hizo muy corto, un minuto para poder contrastar, debatir y proponer, y obviamente pues en el en el respeto de nueve candidatos, creo que se perdió un poco la 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 forma, a mí me encantaría que los medios de comunicación estatales y nacionales, por ser un año electoral, convocaran a los candidatos a gobernadores en un tema público, para que más gente pueda ver el debate, ya que las plataformas del IES y de Radio Cercatecas, desde mi punto de vista objetiva y humildemente creo que no son suficientes, pero a final de cuentas pues se trata de 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 mantener ese ese trabajo que te menciono, creo que fue contundente Claudia Naya en su debate, la verdad es que la crítica que le hacen o que le hacían, pues no es más que lo mismo, que siempre siguen criticando sin dar resultados, yo creo que eso pues ya ya incluso hasta desgasta y cansa a la gente, considero yo que el trabajo político de la ciudadanía que está, el trabajo político hacia la ciudadanía que Claudia Naya está llevando a cabo, sin duda la pone en una marca de puntos importantes y que yo creo que a partir de de ayer este se va a ver reflejado contundentemente en la manera como va a ir subiendo este nuestra candidata gobernadora, como vamos a ir subiendo los candidatos a diputados de la coalición PRI-PAN-PRD y como van a ir subiendo los candidatos a presidentes municipales, ojalá esto permita dar un conocimiento importante y yo confío que la gente está despertando y habrá de darnos el voto el próximo seis de junio, en este caso por Claudia Naya, por Miguel Varela, la diputación federal, y se la reina a la diputación local, Lupe Correa, la diputación local del del cañón de Juchipila y Tlatanango, y obviamente los candidatos a presidentes municipales. Muy bien, Miguel, por otro lado, bueno, también el dirigente nacional del partido Acción Nacional, valga repetirlo, Marco Cortés, acudió, lo hizo, bueno, en varios puntos, pero por supuesto estuvo en tu municipio, digo tu municipio, porque todavía de ahí eres alcalde y lo ha sido en dos ocasiones, y bueno, la visita creo que da varios mensajes, el que nosotros de alguna manera interpretamos es el espaldarazo, el apoyo, pero bueno, me gustaría saber qué opina o qué significó la presencia del líder nacional del PAN para Miguel Varela, aspirante hoy a diputado federal. Claro, pues obviamente tú sabes que esta visita de Marco Cortés deja en claro la trascendencia, la importancia y la prioridad que tienen para las dirigencias nacionales del PRIPAN PRD, el Distrito Dos Federal, con cabecera en Jerez, estuvo todo el día prácticamente con nosotros, Marco Cortés, conferencia de prensa en Zacatecas, con los medios estatales, actividad política en Jerez, siendo la sede del Distrito Federal, y un evento regional acá en Tlatanango, donde estuvieron compañeros y personas de Atolinga, de Tepechtlán, de Momax, del Teúle González Ortega, de Florencia, de García de la Cadena, de Santa María de la Paz, de Juchipila, de Tabasco, de Jalpa, y obviamente de Tlatanango, muy contento por este respaldo, un evento de más de dos mil personas, que evidentemente pues permitió contundentemente mostrar el músculo y demostrar que en el Distrito Dos Federal se va a ganar la Diputación Federal, vamos a ganar los municipios, y por supuesto pues vamos a trabajar para que la gente siga confiando en nosotros, crezca la confianza, pero se refleje con el voto el próximo seis de junio, y ahí la importancia, además de este respaldo nacional que estamos teniendo, en este caso de la visita de Marco Cortés como dirigente nacional del PAN, la importancia también radica en que la gente del PRI, la gente del PRD, la gente de Movimiento Ciudadano, la gente de Nueva Alianza, del Verde Ecologista, de Morena, incluso del mismo Morena, sepan que más allá de los partidos somos las personas, y en este caso la persona que encabeza como candidato a diputado federal Miguel Varela, es la necesaria para cumplir, para regresar, para dar resultados, y para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Muy bien, candidato, me queda claro que en el distrito dos que tú buscas representar, y esto si la gente lo permite, bueno, pues serás el próximo diputado, si la gente, insisto, lo quiere. Tiene dentro de sus 28 municipios cabeceros muy importantes, obvio, como Tlatenango, Juchipila, Jalpa, el propio Jerez, Nochislán, Tabasco, por mencionar algunas. ¿Cuál es tu balance? Estamos a punto de llegar al primer mes, lo que es la mitad propiamente del ejercicio de campaña, ¿cómo catalogas el tema interno? Porque, bueno, hoy hablamos que se van a votar cuatro posiciones, empezamos con gobernador, candidatos a diputados federales, diputados locales, que tienen que haber dos en tu distrito, y las alcaldías, que tú lo sabes, es sin duda alguna la institución más cercana a la gente. Un balance, ¿cómo ves las cosas en las principales cabeceras de tu distrito? La verdad que muy bien, muy, muy, me siento muy respaldado, tanto por la ciudadanía como por los partidos, los candidatos a presidentes municipales, desafortunadamente no vamos en coalición en municipios como Jerez, Ojo Caliente, Aposol, Moyau, Mezquital de Loro y Momax, pero a final de cuenta la suma de esfuerzos de los candidatos del PRI, PAN, PRD, nos ponen en la balanza, en Ojo Caliente vamos ganando, en Mezquital de Loro vamos ganando, en Momax vamos ganando, este, en Apostol vamos ganando, en Jerez vamos ganando, que son municipios separados, en los municipios, en los municipios que vamos coaligados, la verdad es que vamos muy bien, vamos ganando toda la zona de los cañones de Jalpa, Juchipil, Atlantenango, la zona de Tabasco, de Guanusco, de Nochitlán, de Apulco, la zona que traemos más débil, hay que reconocerlo, es la la zona de Luis Moya, el área de Luis Moya, esa zona es donde estamos más débiles, hay una, desafortunadamente por la geografía del Distrito 2, la zona de Jerez, Valparaíso, Villanueva, y los cañones se pinta como una sola región, y obviamente hasta en el cruce, porque para poder ir a la zona de Luis Moya, de Genaro Codina, y de Cuauhtémoc, se tiene que ir por Aguascalientes, o tienes que cruzar la capital, pareciera que no, pero ya el simple hecho de cruzar capital, o de cruzar estado, pues ya nos, no nos tiene el mismo acercamiento como candidato a diputado federal, que sí tenemos en estas zonas, entonces eso un poquito nos pone más compleja la situación de estar más presente en aquella región, pero créeme que en lo que es la zona de los cañones, la zona de Jerez, de Villanueva, de Valparaíso, e incluso Ojo Caliente, vamos muy bien, vamos levantando extraordinariamente bien, y eso se debe pues a que el trabajo que Miguel Varela hizo como presidente municipal en las dos ocasiones que ya estuvimos al frente, eso se debe precisamente al resultado que dimos, a que la cercanía que tenemos con los cañones nos han permitido que la gente reconozca el trabajo que hicimos, y que sin duda trabajaremos, y la gente nos dará su confianza el 6 de junio con el voto. Miguel, hace dos semanas te preguntaba yo que qué opinión tenías acerca de los debates, que si estarías dispuesto a participar en uno, recuerdo que me contestaste que lo habías solicitado formalmente, no sé si estoy en lo cierto, y no sé qué respuesta tengas en torno, bueno, al planteamiento, qué opinas del debate, y si tú has solicitado, por ejemplo, confrontar ideas con algunos otros de los aspirantes. Mira, la verdad es que en ese sentido me siento tranquilo, porque soy yo el que lo ha solicitado, no ha habido respuesta por parte de la competencia, pero bueno, me queda claro que es porque no hay tablas para responder a lo que no se cumplió con la gente, a responder a lo que no se cumplió con la ciudadanía, a responder, este, porque los actuales diputados federales, quien nos representa en el Congreso, en este distrito, que lo digo con respeto a su persona, pero evidentemente es un tema de contrastar datos, este, en frente contra quien compito, pues votaron y extinguieron el seguro popular, extinguieron el programa Prospera, extinguieron el programa 3x1 para migrantes, extinguieron el programa Pueblos Mágicos, extinguieron este, programas de las guarderías infantiles, quitaron programas ganaderos, quitaron programas agrícolas, quitaron programas, este, de áreas educativas y de promoción al empleo, no hay recurso para créditos para los negocios, las pequeñas y medianas empresas, la micro y pequeñas empresas, este, y evidentemente, pues eso, no cumplieron con la propuesta de bajar la luz, de bajar la gasolina, bajar el gas, este, sigue más caro que nunca, eh, eh, la canasta básica y estos productos que son diariamente utilizables en la ciudadanía, utilizados, entonces, yo creo que se debe a eso, a no dar la realidad y no enfrentar una, una suma de trabajo y de esfuerzo, que sin duda, es lo que yo creo que, eh, es a lo que le temen, pero no pasa nada, yo seguiré trabajando, seguiré dando mis, mis propuestas, seguiré dando mis resultados, y evidentemente, con las propuestas que tenemos, confío plenamente que la ciudadanía nos dará el voto, los paisanos que radican en la Unión Americana, le, nos están ayudando a hablarle a sus paisanos, a su gente, acá en, en estados, en los municipios de Zacatecas, para que voten por Miguel Varela, y esta coalición que el PRI-PAN-PRD estamos encabezando. Muy bien, finalmente, Miguel, inicia mayo, y con ello también, la recta final, le digo yo, vendrán tiempos de mucha rispidez, de organización, y sobre todo, también de desesperación, pero ¿qué está dentro de la agenda de todos estos últimos treinta días de Miguel Varela? Bueno, está dentro de la agenda visitar nuevamente los municipios, el miércoles vamos a estar en Cuchipila, vamos a estar en Jalpa, con, y vamos a estar en Aposol con nuestra amiga Claudia Anaya, el día de mañana vamos a estar en Moyagua, y obviamente, viene una etapa de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y de muchos resultados, que sin duda será reflejado con, con la confianza que la gente nos ha mostrado, vamos a seguir trabajando, y vamos a seguirnos esforzándonos, esforzándonos hasta el último día de este gobierno que estamos encabezando. Muy bien, Miguel, aprecio mucho, como siempre, que nos tomen la llamada, estamos a la orden, buen día. Al contrario, un abrazo para todo tu auditorio, y un saludo fraterno de su amigo Miguel Varela. Miguel Varela, escuche ser candidato a diputado federal por la coalición, va por Zacatecas, un desgaste de fin de semana, cañón, imagínese usted, haber recorrido, este, con el dirigente nacional de Ipan, desde la capital, luego Jerez, traído en Taltenango, ayer estuvo en Nochitán, luego en la tarde en el debate, son cosas muy interesantes, pero bueno, así se ganan los puestos el día de hoy, los aspirantes, y eso es lo que nosotros buscamos, acercarle a usted, a los protagonistas, a los personajes, a aquellos que están buscando una posición, un lugar, durante los próximos tres o seis años, según corresponden, en caso de los diputados federales, por eso duran tres años, los presidentes duran tres años, los diputados locales tres años, y el gobernador dura seis años, este es histórico, es un quinquenio, el que está pasando ahorita de Alejandro Tello, pero era por acomodar las fechas y que hubiera en los mismos tiempos una misma elección, como está sucediendo hoy, donde en toda la república hay elecciones, como serán tres años igual, también habrá este role de nuevo, esta campaña, porque cada tres años se renueva la cámara baja del Congreso de la Unión, que eso es lo que están ahorita en pugna, lo que están en lucha. Saludo pues a quienes nos ven en este momento, a quienes nos dan sus comentarios, a quienes lo hace más noche, más tarde, pues es la magia hoy que nos permite las redes sociales. No, yo quiero como siempre agradecerle su acompañamiento, hoy tenemos programas durante el día y en la tarde, solamente tenemos un espacio de 10 a 12 del día, donde tenemos las entrevistas, y en la tarde también empezamos a las 5 y podemos terminar hasta las 7, así que síganos aquí, a través de esta señal, a través de este canal, a través de esta plataforma, donde estará usted informado de lo más relevante de la información, sobre todo hoy hablamos del tema del poder del pueblo, que es la política. En nombre de Fernando Lujano, en la parte técnica, saludo, servidor de ustedes, de la voz, el licenciado José Juan Llamas Aldíbar, y apreciamos como siempre su compañía, un saludo a los albañiles, a los maestros, a los constructores, y a todos aquellos en los que corresponda la conmemoración del Día de la Santa Cruz, el 3 de mayo. Muchísimas gracias, pórtese bien, cuídese más, nos vemos luego, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!